Ya nos estamos arreglando aquí para irnos con Gigi. A ver, Gigi, ¿cómo te ves? A ver, a ver. ¡Qué bonita! A ver, volteate. ¡Chau! Ahorita le voy a decir a mi hijo que no te ande dejando poner esos pantalones. Están muy apretados, Gigi. No, ponte unos más aguaditos, Gigi. Gigi, cámbiate esos pantalones. No, no, no. Cámbiatelos, no se te ven bien, Gigi. En serio, se te miran muy pegados. No, no, no. No, mira, mira. Mira, andas bien loca. Andas bien hot. ¡Oh, andas bien hot! Te miras muy bonita. Mírenla, a ver. Nos sacamos una foto así, Gigi. A ver, ¿cómo te vas a acomodar? Mira, la suegra y la nuera. No, nos faltas videos. Sorry for you. Oh, sorry for me. No, te miras bien bonita. Sí, Gigi, you smell really good. You look pretty. Ay, gracias, Gigi. ¿Quién está más bonita? ¿Tú y yo? Now, let's start our day. ¿Sí? Dime en español, pues Gigi y a Lolo. Me agarran los pinches nervios. Let's start the day. ¿Qué es eso? ¿Tía? ¿Cuál tía? No vamos a ir con tu tía. Vamos a ir a comer. Vamos a ir a un lado. ¿Tera, es it día o día? Día. ¿Día? ¿Luego de D? Let's start the day. Ah, no más. ¿Y qué vamos a comer? Comida. Ah, ya pensé que enchiladas. Enchiladas. ¿Cuál enchilaras? Enchiladas. Da, da, con la D. ¿Qué was the word you were trying to get me to say the other day? April in Spanish. Abril. Oh. I think I said it. Abril. Paciencia, por favor. I said it. ¿Sí? Paciencia. I'm really chingón now. Ah, cabrón. ¿Qué se le salió?